Amigos, una nueva gala del Poder del Amor ha sido grabada y hoy vengo a revelarte algunos spoilers y contarte algunos detalles. Antes de todo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más que decir, comencemos con el video. Como sabemos, la semana pasada fue eliminada Andrea y ella de hecho hizo un live donde explicó las razones de su eliminación. Habían dicho que me habían eliminado, ¿verdad? Yo les dije primero que no, que no me habían eliminado. Pues sí. No fue que me eliminaron, lo que pasa es que tuve una situación familiar de emergencia y tuve que virar. Entonces tuve que reunirme con producción, con los jefes, explicarles la situación, de qué tenía que irme de urgencia. Y hablar con los muchachos para que votaran por mí para poder irme. Por eso es que me voy. Porque mucha gente se preguntaba que qué pasó, si todo iba bien. Pero sí, no fue eso, no fue que me sacaron, sino que me tuve que ir. Así que tuve que pedir que votaran por mí y me dieran el permiso para poder venir. Como primer spoiler, se confirmó que esta semana Andreina blindó la casa de las mujeres. Salvando a Mare de la eliminación una vez más y eliminando a Luisao. Un participante que realmente no resaltó mucho y que no fue tan memorable. De hecho, no recuerdo mucho de él. Y bueno, también se filtró que Austin regresa a la competencia. Y bueno, básicamente esto sucedió debido a los fans de Andreina, ya que ellos quieren que Austin y Andreina se unan como pareja. Aunque creo que esto no pase, o al menos no pase tan rápido porque ya saben cómo es Austin. Por otro lado, también se dio a conocer que en uno de los dos bandos hay inconformidades con las votaciones y los regresos. Debido a esto, al parecer van a haber más galas, ya que se había mencionado que esta sería la última. Y algo que hay que mencionar a esto es que Don Day hace poco publicó una historia donde decía y atacaba el programa diciendo que las votaciones eran falsas o arregladas. Y que por eso él nunca pedía votos. Y que los votos no sirven para nada. También se comenta que Andreina rebasó en votos consiguiendo casi medio millón de votos. Lo cual podría haber afectado a Don Day, ya que él no ha conseguido subir de la posición en la que se encuentra en cuanto a votaciones. Y tal vez hizo esta publicación debido a eso. O quién sabe si el programa realmente mete la mano en las votaciones para alterar los resultados. Nunca se sabe. Pero bueno, coméntame tu opinión debajo sobre la eliminación, el regreso de Austin y las votaciones. Y si crees que realmente el programa es legal o altera un poco las votaciones a su conveniencia. Yo soy Antonio y te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más que decir, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!